Hoy venimos a comprar unas de cilantro, y compramos unas guayabitas con cien. Este, vamos a hacer, está barato 3 dólares la línea, es muy barata, por eso compré una bolsita. Y compramos, vamos a comprar dos cabezas, ahorita vamos a ver si se las podemos mostrar cuando se van a partir, bien partiditas para hacer las muy buenos tacos de cabeza. No se hace como están de precio, pero bueno, es la hoja de llevar. Pero ahí le mandamos salud para todos. Vamos a ver que nos quedamos. Vamos a cortar las cabezas, ya sabéis, vamos a ver unos buenos tacos. Pero vamos a partir el guay, solo para que toda esté, para que se consiga bien y los cuantimentos ya tienen. Así lo van a partir ahorita, que se vengan a esta tienda, porque aquí venden todo bien perrojenas, camarones, y ya veo. Todo bien perrojenas, los camarones, ahí bien perrojenas van a estar, a ratito. Ya la van a cortar la cabezera. Con esa cortadora de volar, con esa cortadora de volar, con esa cortadora de volar a la van a despelecerar los cabezomas, ni sabemos. Vamos a ir. Vamos a ir. De la panza. ¡Suscríbete! 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 Estamos dejando hacer unos tacos de cabeza para que remangue bonito. Así es que vamos a seguir ahorita. Llévala allá. Vamos a dar otra escudida. Me llevan allá la hermana de... Me llevan allá la hermana de... La crema grata está acá. Vamos a agarrar la crema. ¡Ah, es grande! ¡Es grande, es grande! ¡Agárrenla, Diego! ¡Agárrenlo! ¡No encuentren los productos! ¡Anda, eso es cierto! Saludos para toda nuestra gente, ¿verdad? No se vayan a mirar por ahí el video. Vamos a agarrar las cabezas. Son dos cabezas de la vez. ¡Hola, muchachos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Dónde pagamos? ¡Aquí o allá! Están pesadas estas cosas. Están puro muestras pesas. Es lo que cuento. ¿Me pongo bolsa? Por favor. Te voy a dar otra oportunidad. Te voy a dar otra oportunidad. Si no pueden pasar el precio de la tarta. Dicen que son 159.98. Serían 183.27. La tarta. La tarta. Me cerraste el racho. Ya tenéis el centro de la pulga. Nada. A la próxima. ¡Suerte! El centro de la pulga. Hasta donde se salen. Puedes estar aquí medio cumple años. Y voy a dar otra compadre esta cumpleaña. El cambio son 16, 17, 3, 17, 10, 15, 16. Claro, ¿le? Que lo vaya bien. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? No está lejos de la camioneta. A mí desde que pasamos, miren, llevamos dos cabezas y tenemos también dos lenguas. Y todos los vamos a estar disfrutando ahí con los amigos, con la familia que nos vaya a visitar. Porque estemos por ahí. Vamos a ver la panza. ¿De cómo abrir? El carro salió más inteligente que yo. Bueno, vamos entonces. Vamos a llevarla adelante. Echarla adelante. Vámonos, hijos. Ahí tenemos un vecino que es policía. Así es que no nos agarra lejos comunicarnos con alguien si algo pasa aquí. Algo malo, miren. Ahí está nuestra vecina. Es la que es policía de aquí del pueblo. Como les comentamos, nosotros siempre nunca tenemos problemas con nadie, ni para bien, ni para mal. Y para eso está la ley, ¿verdad? Ahí está la patrulla. Y dice, mira. Si la casa me da poquito, ahorita vamos a esperar a ver si para que salga para afuera. Ahí le vamos a mostrar a nuestra paisana. Hola, bien español. Ha venido para acá. Y en el verano ha venido para acá y hemos platicado. Y los vecinos de este lado también han venido a comer aquí, a platicar un rato en mis cumpleaños. Los vecinos de diferente también. Los vecinos de acá también. Los de aquí también en ocasiones han venido. Nada más que a veces su esposo de la señora anda trabajando. Es mayordomo y trabaja en otros lados. Y ella no quiere venir sola. Quiere venir solamente cuando viene con su esposo. Pero nuestra amiga ya está ahorita de lado. A ver si ya ahorita que salga. Vamos. Vamos a ver porque la cosa está pesada. Pesa con todo y hueso. Yo creo que pesa como unas 20, 30 libras. Está pesada. Ahí va mi amiga la póliga. Se va a ver. ¿Ya ve? Anda ahí ya agarramando. Bueno, ya. La camisa. Ya se anda alistando porque ya se va a ir a tocar. ¿Verdad? Mira la patrulla da. Ajá. Ahí está. Mira la. Ya voy a ir a abrir su puerta. Ahí va ya. Vamos a echar las pantallas cabezón. Vamos a las protecciones. Y ya va a sacar su carro. Vamos a ver aquí las de esas. Si ya están, se secan. Ya, se secan un poco las... Las sillas, las mesas. Vamos a hacer una buena limpiada porque así... No es importante. Las sillas, dice. Vámonos. Bueno, paisanos. Este, ya vamos a poner a lavar la cabeza. Miren. Ya que tenemos unos pedacillos. Vienen como lo partieron aquí. Lo partieron en cuatro. Y ya las vamos a lavar. Para que, pues, se desangren bien. Y luego las vamos a poner ahí sus... Todos sus condimentos. Sus ajos. Sus cebollas. Sus pimientas. Sus laurels. Sus brócoli. Bueno. Ustedes ya van a saber todo lo que las vamos a estar poniendo ahí. Horta por lo pronto. Vamos a ponerlas. Miren nomás. Miren. Miren. Miren que está gustando de la espera. Ahí están los pedazos de lengua. Y este. Ya los vamos a estar poniendo. Bueno. Entonces ya los estamos poniendo. Miren. Aquí las estamos poniendo. Todas las. Las vamos a poner aquí. De una forma. Que alcance. Échale agüita, mami. De la nariz. El espacio. Para aquí. Mira. Aquí están los dientes de. Ah. Ahí estaba chimuela. Joder. La panza. Ahí era el marito. Qué quebró. Ay. Joder. El amor. ¿Verdad? Ahí yo. Ahí yo tengo el que yo. Era. Creo que como fío comió fierro. ¿Qué es? Eh. Pues es para que veas qué es. ¿Eso? ¿Asta? Es una. Es una. Es una leyente. Era. Aquí está uno. Y aquí está el otro. Mira. Mira. ¿Cómo estáis, Algarito? Como que es un. Como que animal. Algarito. Ay, carajo. ¿Cómo estáis? Baby Christmas. Baby Christmas. ¿Cómo no va a ser? ¿Cómo? Eso ya no se ha hecho. Todo se echa. Aquí se echa todo. Porque es el hueso que suelta la. Todo. ¿Qué cuerdos lo echaron aquí? Aquí va todo. Bueno, ahorita vamos a alcanzar aquí en esta olla porque presiento y que no va a caber. Mira. Vamos a ver aquí los grandes. Vamos a ver. Aquí los bloques grandes, ¿verdad? No va a caber. ¿A ver que no? No. Sí. Ah, qué chiquillo, ¿no? Chiquillo en el 8-4, ¿sí? Yo creo que lo habíamos. Espérate. Yo creo que lo habíamos echado. En este. En el caso, ¿verdad? En el caso yo presiento que sí. Cuidado. Cuidado. Está raro. Bien caliente, caliente. Toda la caliente. Yo presiento que la leche en polvo. Sobró un pedazo, ¿era, Alejandra? ¿Tendríamos todo esto? ¿Tendríamos todo esto de arriba? No, es la misma historia. ¿No es? ¿Tendríamos todo esto de mi cabello? Vamos a ver. Espera, ¿verdad? ¿Tú? Según dices que es más caramba. Ya era mi abuelo. No es que tengo cuidado porque los de estos huesos están cortantes. ¿Cortan? Cortan. ¿Qué? ¿Huesos? ¿Cómo cortan? ¿Ahora ven a agárralo? ¡Oh, no, no! ¡Portura sana! Están cortantes mis huesos. Ya no voy a saber ni quién es la sangre de mí o del guajolote este. Oye, se te dieron unas cabezotas. Ahora sí nos dieron. Pura cabeza de alto voltaje, ¿verdad? Sí. Por eso están caras. Mira cómo estamos cortando. Están bien cortantes estos. Están bien filosos. Es lo que vamos a comer. No cansa todo en la olla, ¿verdad? Hay que ponerlo en una bolsa y hay que meterlo en el congelador. ¿Verdad? Ajá. Sí. ¿Cómo ves? ¡Eso es su ojo! El ojito. No pasa nada. Se la va. Va a estar raro. Hijo de su madre. Creo que el ojito debe estar más pequeño, ¿no? Unas seis pedazos. Así. ¿Cómo está así? Como este es loco, está más grande. Debe de ver, oye, está más grande, ¿no? Debe de ver. Entonces, ¿cómo le queríamos hacer? Vamos a sacarle un pedazo. ¿Qué? Un pedazo que no se... que no se... Oye, un pedazo que no se... ¿Qué? Para si tenemos aquí un pedazo, alemí. Un pedazo que ya más le vamos a poner el chile. El chile ya está bien. ¿Cuándo? Ella si debe de agacharse bien Y aquí estamos echándole el chile guajillo También miren Hay que ponerle su chile del pozole para que esté bien listo Me acabo de dar cuenta que le va a faltar chile No vas a ocupar aquí el siguiente, no aquí puedo ponerlo del pedazo Sí, sí lo voy a ocupar Entonces ya valió pelos Sí Ahora sí que hierva Ya fuimos por la cocinera, la tía Fabi Ya andamos con la tía Fabi cocinando Es la que va a preparar la cabeza Ahí tenemos hierro Sale pues ¿Cuántos ya van pelando? ¿Esos? ¿Cuántos pelaste tú, Perla? El que haya ganado le voy a dar un premio A ver, Perla, ¿cuántos pelaste tú? Cuéntanos, ¿cuántos pelaste tú? Andale, de esa Rápido ¿Cuántos? ¿Cuántos pelaste tú, Perla, cuando ya estoy badeando para colar? Muchísimo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ocho, doce, trece, catorce, quince ¿Quince? Te ganó Perla Ese 16 ¿Verdad? Te ganaste un premio, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí Se ganó un premio porque le ayudó a pelar ajos Le ganó a pelar ajos a Angel No, pues ganó Angel ¿Por qué? Porque Perla tiene ratos sentada ahí y Angel acaba de llegar Ah, entonces ganó Angel, Perla Tienes que mover más las manos Pero Perla, el Tien ya tiene rato que acabó Y ahorita echándole la basura ahí al bote y ya Creo que se emparejaron Y como se emparejaron, nadie ganó y pues El premio, el premio, el premio lo ganaron los dos O los dos se quedan en espera Nada Ya que vayamos al boba, les compro un boba, ¿cómo ven? ¿Sí? Sale, pues Y también aquí está la tía Javi, ¿ya está? ¿Qué está haciendo hoy? Ya les voy a lavar las ¿Las lenguas? Hoy se trae lenguas, ¿no? Sí, está en el parque ¿Lenguas? Hoy, sí, sí, ¿no? Sí, ya trae lenguas ¿Eso ya trae lenguas, ¿no? Sí Se trae lenguas ¿Y qué hablan de lenguas? Las siete acabaron de cocinar así ¿Cuántos, cuántos, cuántos les dijeron que pelaran? ¿Todos? 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 ¿Y ya me lo acaban? ¿Ya más les falta una calabaza? ¿Una cabeza? Échale ganas Así es, la unión hace la fuerza y tenemos que echarle ganas Mira, Ale, también acá está este... Está haciendo algo Ya lleva una hoyona de... De pozole ¿De pozole, Ale? Sí, es pozole ¿Ya acabamos de comer otra vez? Sí Acabamos de comer y ya está haciendo más ¿Ya acabamos otra vez? ¿Crees? Yo voy haz una comida, Yego ¿Sí? Tiene cocinado Tiene que hacer algo así Así que no con understands Son oferta al bebé Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Está impaldita el agua Sí Se va a quemar el licuador, se puede quemar ajá, yo creo que no da porque parecen capacitadas Ahora si marita, vas a echar unos buenos tacos de cabeza, con 10 que te comas Ay, nomas como 4, nomas como 10, cuando hay, cuando hay, no se aguanta No se aguanta, yo ya quería venir ahorita, le digo, te vas a ir a comer tacos y las vacas, las cabezas están picadas, crudadas Pero si tu viste, yo no dije eso, le digo, todavía los güeyes andan vivos Pero si tu dijiste, yo no dije nada, le digo, yo es malo que lo que me dijeron fue lo que le dije Mañana, mañana si vamos a ir a comer ¿Y Chumbo que? Iba llegando Pues si, andan trabajando ya Ajá, andan trabajando Que bueno, andan podando Andan podando No le gusto California Que no había trabajo, dice En la espera, si hay pero Quise ganar a 15 el mínimo, andale vete para allá No, pues si Allá y acá está mejor acá Pues si Y más aquí no haciendo nada Si Si Está mejor aquí porque aquí de Perra está fresco Ajá Aquí se va conservando nomás Vamos a ir echando igual aquí Igual Para que mañana, cuando lo vayan a cocer, toda el agua que caiga abajo de sangre Lo que estamos tratando es que se desangre Ajá Se desangre lo más que se pueda Ajá, que se desangre lo más Es que se desangre lo más Es que se desconceló bien ya, no? Ya, ya se desconceló Ya, ya se desconceló Ya 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 Y limpia ya No tanpeas Otra vez me te cuesta Oh si Ya mañana Traigo mi cepillo de dientes para que lo laves Vale No, así de todo También muelen Si muelen, si muelen, si muelen bien negra Si, tal 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 Si No, Si Esa 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 Está bien limpia Si Mira, no más Y como queda toda esta sangre que tiene aquí Con la Con los ingredientes todos Se va a caer Se va a caer Ajá Se va a quedar bien limpia ¿Crees que van a salir unos buenos tacos hoy? Si Si Leo con unas calientitas No, a ver más bien que se les va a antojar Mira, no más Mira, chapulín Mi amigo chiquilín Se la está perdiendo Lo invité, no quiso venir Está muy lejos, no? ¿Verdad? Bueno, para él, pero Si Pero para nosotros no, eh Se ocupa mucho ajo, no? Si Se ocupa mucho ajo para hacer esas Si Porque Creo que Bueno, como siempre hemos hecho una nada más Si Le teníamos el cálculo de una De una Si Casi no se vea como esta Si Si Te va a hacer falta un poquillo, ¿verdad? Un poquito Unos diez Diez dientes y ajos Más perlitas Como sea perla anda bien Acelerada Ya se le miren las manos Andan bien rápido Ajá A verla Ni te va a tocar que ponerte uñas Bueno, esta van a crecer como de águila Ajá Si Crecen bien harto, ¿verdad? Se calientan Si Se calientan Si quieres que te crezcan las uñas Pela ajos y exprimelo en medio de las uñas Y vas a tener como Cada tres días Va a estar cortándolas Es como abono Ajá Y ahí le mandamos un saludo para todos los paisanos que vayan a ver el video Y este Y aquí andamos este Pues mostrándoles que es lo que vamos a hacer de comer unos buenos tacos Va a ser tacos Unos tacos Unos tacos Que rojo Pero Casi siempre pata Unos tacos blancos ¿Verdad que si? Unos tacos así con su Unos tacos como ¿Cómo se llama? De barbacoa De barbacoa De barbacoa Y con su salsita de tomate Salsita de tomate y una roja Y con trotiches a mano ¿Para qué quieren? Cállate los ojos Que ya está mi hambre medio Por allá varios se les van a antojar, ¿verdad? Ajá Hasta el tío Marcos se le va a antojar un taco Bueno, si Y no se ha probado, ¿sí? Yo creo que Bueno, aquí no Sí, pues El cocinado por aquí, ¿no? No, verdad No, nada que ver con los que compraron En las tiendas, ¿sí? Porque allá están como Aguados Aguados Aguada, ya muy pasada de cocida Lo que pasa que nosotros también a veces aquí Después de que se hace Todavía le damos una fritada, ¿no? Sí, todavía Con aceite Ajá O no con aceite, sino con su mismo aceite Con su misma grasita Con su misma grasita Con su misma grasita Se dora Como a dorar A dorar A dorar Y es que Que con eso ya queda, este, bien Ajá Porque allá nomás está cocida, ¿no? O sea, es al vapor, pues Ese no No, está igual que los de la vaca que tenía ahí Medios quebrados ¿Tenía quebrados los dientes, Perla? Sí ¿Tenía quebrados los dientes? Sí Los del amor, sí Es como un pasto muy duro Comió una piedra, yo creo Ahí están los ajitos, miren Hasta los ajos del amigo Chiquilín Estamos utilizando ya Vamos a ir acá ¿Niciela? Sí Hasta aquí se van a acabar Le dije a Chiquilín que viniera Le dije que viniera, pero no, no Estaba muy lejos Y luego de este tiempo No se fue al camino, eh ¿No da? No No Vamos a ver qué pasa No pase al camino No 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 No